¡Queremos ayudarte seleccionando los mejores productos! Selección Noviembre Top 5 El amplificador IFI clase DTEACAP505 es un producto de alta calidad, tiene tres modos de salida, circuito de protección, carcasa de aluminio, el transformador de núcleo de anillo le da un sonido excepcional. Su precio orientativo es de 1.499 euros. Más detalles para su compra en la descripción del vídeo. Top 4 El amplificador IFI estéreo Marans PM6007 ofrece una calidad de sonido excepcional. Es ideal para todos aquellos que buscan un equipo versátil. Este amplificador ofrece 2 de octubre de 60W de potencia, lo que le permite disfrutar de un sonido nítido puro. Además cuenta con entradas ópticas Fono, así como con salida de subwoofer, por lo que podrá disfrutar de un sonido envolvente en todas sus películas música favoritas. Su precio orientativo es de 599 euros. Más detalles para su compra en la descripción del vídeo. Top 3 El amplificador Denon PMA600NE es un producto de alta calidad. Ofrece un sonido nítido claro. Además de ser muy fácil de usar, es ideal para todos aquellos que buscan un buen amplificador para su hogar. Su precio orientativo es de 466 euros. Más detalles para su compra en la descripción del vídeo. Top 2 Numan Drive es un amplificador de audio easy Bluetooth que ofrece 2 de octubre de 170W, 4 de octubre de 85W RMS, tiene 1X, grabación, salida 2 a 4X, altavoz, salida 1X, auriculares, salida, viene con un mando a distancia, Nogal es una marca muy popular entre los amantes del audio por la calidad de sus productos. Su precio orientativo es de 405 euros. Más detalles para su compra en la descripción del vídeo. ¿Te gustaría que hiciésemos un vídeo de algún producto? Háznoslo saber con tus comentarios. Agradecemos tu apoyo al canal. Top 1 El Denon DRA800H es un receptor de red estéreo que ofrece una calidad de sonido excepcional, tiene 145 W de potencia, lo que le permite reproducir música con un gran nivel de detalle, también tiene WLANHDMI para que puedas conectarlo a tu televisor o ordenador. Su precio orientativo es de 679 euros. Más detalles para su compra en la descripción del vídeo. Esperamos haberte ayudado. Si te gustaría que actualizásemos este u otros análisis, háznoslo saber por favor en los comentarios. Subimos vídeos todos los días. ¡Te esperamos!